Estamos en política para ser servidores de la nación panameña, no importa el cargo que se ocupe. Un candidato, un dirigente, un luchador, un verdadero panameñista. Panameño tú, panameño yo, panameñistas todos, para él la llegó. Hermanos panameñistas, vamos todos unidos este domingo 24 de julio a nuestra convención nacional en la arena Roberto Durán. Acompáñanos a construir un Panamá mejor. Varela, presidente. Construyendo un Panamá mejor.